Salud es vida y hoy pues vamos a ver cómo vamos a mejorar tu salud y la de todos cuidando tu bolsillo, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar sobre los medicamentos genéricos que son 30 veces más baratos que los de marca y todos se preguntarán por qué, ¿no? Y hay personas que no lo quieren consumir porque les parece un poco peligroso, de repente no contiene lo mismo que un medicamento de marca, ¿no? Y ya está con nosotros la doctora Margarita Reina Marín. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Cintia. Buenos días, Michael. El día de hoy estoy aquí en cuanto a lo que es medicamento genérico, ¿no? Claro, vamos a tratar ese tema tan importante. Y es que existe todavía un tabú al momento de usar un medicamento genérico. Bueno, actualmente acá en los países sudamericanos existe lo que es, como usted muy bien lo dice, Michael, el tabú de los medicamentos genéricos, ¿no? Eso es por falta de información y porque en lo que es la política de salud le falta promover, ¿no? A los profesionales de salud involucrarse con este tipo de medicamentos. Digamos que la compra de medicamentos genéricos puede, digamos, permitir a la población, pues, un mayor acceso a la salud. Pero ahora no todos consumen medicamento genérico, como lo dije al principio, porque de repente no pueden tener los mismos componentes que un medicamento de marca. Bueno... ¿Qué tan cierto es eso, no? Bueno, en esa parte te podría decir que no es así. Un medicamento genérico es lo mismo. Según la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, el medicamento genérico es igual en cuanto al principio activo, en cuanto a la parte cualitativa y cuantitativa del principio activo, es igual en la forma farmacéutica y es igual o equivalente a la bioequivalencia. Quiere decir que un medicamento de marca y uno genérico en el organismo van a tener el mismo efecto, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, doctora? Bueno, la diferencia generalmente es porque puede variar en el color, en la presentación, ¿no? Y también hay la diferencia en que un producto de marca han invertido en la investigación y desarrollo, ¿no? Mientras que un medicamento genérico no, ya solamente se dedican a hacer una copia del principio activo, ¿no? Y eso tiene... ¿Eso abarata sus costos? Por supuesto, por supuesto. Generalmente estas patentes de los medicamentos de marca duran 20 años, ¿no? Para que el laboratorio de investigación trate de recuperar lo que ha invertido. Y de ahí esa patente vence, ¿no? Actualmente hay cerca de 40 productos que han vencido y por lo tanto van a estar disponibles para que otras empresas las puedan elaborar de forma genérica, como son los oncológicos, los antirretrovirales, que van a estar al alcance, ya, porque estas patentes han vencido. Y nosotros, como país elaborador de estos productos genéricos, también lo vamos a poder elaborar acá en el Perú. Ahora, ¿eso no sería un problema, de repente, para las personas que se automedican? Digamos, en el principio, pues, llevaron una receta, estaban, digamos, tomando los medicamentos que le indicó de marca, pero después ya, pasado un tiempo, le vuelve a dar, digamos, la misma enfermedad. Y dicen, bueno, mejor me tomo un genérico, ¿no? Porque es lo mismo. Así es. ¿Puede ser eso peligroso? Por supuesto. Este, esto, como decía, tiene que aumentar la promoción de la salud, ¿no? El Estado tiene que garantizar que esos medicamentos sean de calidad para que el paciente lo pueda tomar. Pero también nosotros tenemos que tener en consideración que estos principios activos tienen que ser, por un profesional, indicado el momento, cuántos días lo va a tomar, qué tipo, si es una persona adulta, o sea, con indicaciones. No se trata de que si yo tengo una patología... Uno se automedique. Se automedique, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener cuidado. O sea, un medicamento te puede causar un efecto deseado, pero también hay un efecto no deseado que es normal. Por ejemplo, podríamos decir de la aspirina, ¿no? La aspirina es un aines que lo que hace es disminuir el dolor, ¿no? Pero un efecto no deseado y que es normal es también que te va a producir gastritis, ¿no? Lo que es el hidróxido de aluminio, por ejemplo, que generalmente lo utilizan para la gastritis, para el ardor estomacual. Lo normal es que ese producto, si lo tomas por mucho tiempo, también te va a producir estreñimiento. Entonces, lo importante de un medicamento es saber qué efecto me va a hacer y qué efecto también no deseado con el tiempo me va a producir. Claro, yo le indicaba eso debido a que hay farmacias que no los venden, a pesar de que se dijo que está bien tomarse un medicamento genérico, pero ellos no lo venden si de repente no hay una receta de promedio o qué tanto es tu enfermedad y todo el tema, ¿no? Ya. Bueno, esto también, como decía, va a depender mucho de los prescriptores, ¿no? Los prescriptores, ¿quiénes son? Los médicos, las obstetras y el odontólogo, ¿no? Entonces, ellos tienen que prescribir en DCI. ¿Qué es el DCI? La denominación común internacional que a nivel mundial uno lo va a encontrar con ese principio activo, ¿no? Acá el metamisol se utiliza para la fiebre. En otros países también lo podemos encontrar con ese nombre genérico, ¿no? Entramos a la página web, colocamos ese nombre y lo vamos a encontrar. Ahora, doctora, hay una desconfianza en cuanto a los medicamentos y, por ejemplo, cuando se quiere tratar temas oncológicos, o usted lo ha mencionado, efectivamente, los retrovirales, porque existe esa desconfianza, permítame la redundancia, es que no saben si realmente es tan efectivo el medicamento como el que le están recomendando de marca. Y eso, de alguna forma, puede ver afectado el tratamiento del paciente. ¿Qué le podemos decir a las personas que están enfrentando este tipo de disyuntiva de saber si en verdad le están diciendo que ese medicamento genérico tiene el mismo efecto? Bueno, es cierto. El paciente tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, al momento de comprar los medicamentos. Tratar de que esos medicamentos sean en un lugar adecuado, ¿no? No en cualquier lugar, para que garantice que ese medicamento esté en buen estado, porque imagínense que lo compren en un lugar donde no rinda la calidad de seguridad en lo que es almacenamiento. La molécula va a sufrir un cambio, ¿no? Entonces, automáticamente se estaría alterando el principio activo y ya no estaría haciendo el efecto deseado. Claro, digamos que la recomendación no sería no tanto tener el temor de usar un medicamento genérico, sino el lugar donde nosotros podemos proveernos de este tipo de medicamentos. Ahora, por otro lado, también está el tema de que los médicos a veces recetan pastillas de marca, ¿no? Y no dicen... Bueno, pero también te puedes tomar un genérico, ¿no? Pero generalmente ellos dicen, no, la de marca porque tiene este componente y todo el tema. ¿Deberían de todas maneras recomendar el genérico? Por supuesto, está dentro de la Ley General de Salud, la 26.842, en el artículo 26, donde dice que todos los prescriptores deben de colocar el medicamento en DCI, en la denominación común internacional, más conocido como genérico, y entre paréntesis, colocar el nombre de marca, ¿no? Y eso también está prorrogado en la Ley General de Salud. O sea, se necesita promover. Definitivamente, y la DGMI también, pues, se ha pronunciado ante los medicamentos genéricos que son elaborados con los mismos principios activos que los de marca. Es decir, son fabricados de la misma manera y bajo las mismas exigencias de calidad en su fabricación. Y la única diferencia, pues, es que estos últimos se les da un nombre comercial y en algunos casos tienen una presentación y empaque diferente, pero sus acciones terapéuticas son exactamente las mismas. Es decir, no debemos tener ninguna desconfianza ante los medicamentos genéricos. Sí, eso también lo podemos corroborar en lo que son los países europeos. Por ejemplo, en una receta que ellos atienden, en una farmacia, el 80% está coberturado por productos genéricos. Mientras que una receta de acá, del Perú, por ejemplo, en los estudios que se han realizado, solamente cobertura en el 15 al 30%, ¿no? O sea, es muy importante saber por qué en Europa los países desarrollados toman más genéricos que los países subdesarrollados. Y eso respondería de alguna forma a algunos intereses comerciales. Por supuesto. Porque solamente los productos de marca, digamos, que, como usted bien lo ha mencionado, por la presentación que puede traer el medicamento, de alguna forma, eso incrementa sus costos a diferencia de un producto genérico. ¿Puede ser, doctora, que en algún momento un producto genérico tenga alguna acción, digamos, que le pueda hacer daño a una persona? ¿Que tenga alguna contraindicación un medicamento genérico? Todos los medicamentos tienen reacciones adversas, como decía. Sirve para hacer un efecto deseado, pero a la vez también vamos a tener otros efectos, ¿no? Y para eso tiene que un farmacéutico indicarle qué es lo que le va a pasar si toma por demasiado tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo... Pero eso existe en las dosis, en todo caso, ¿no? Así es, las dosis. No se tienen que automedicar. Esto es siempre con coordinación con su especialista. Generalmente lo que pasa es que ellos mismos dicen, ¿no? No, pero cada ocho horas, ¿no? Y en realidad a lo mejor eso ni siquiera es así. Claro, los medicamentos... Hay medicamentos que se pueden comer con alimentos grasos, hay medicamentos que se deben de tomar después de los... De los alimentos. De los alimentos, o hay medicamentos que se deben tomar con leche, hay medicamentos que solamente se deben tomar con agua, ¿no? Con líquido solo. Entonces va a depender mucho de qué medicamento es y qué tiempo de duración, ¿no? O sea, un medicamento no es una panacea como... Claro que no. Claro que no. Pero ahora tenemos en línea al decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el doctor Luis Canasiro Chinen. Y es que en la actualidad el tratamiento de las más peligrosas enfermedades degenerativas, como el cáncer y el SIDA, pues resulta costoso para los pacientes y sus familiares. Y esta situación se agravará luego de que el Poder Judicial aceptara una medida cautelar para la prohibición de la comercialización de bioterapéuticos similares. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Cintia, Michael, buenos días. Se te va a escuchar. Se te da muy buenos días. Y en primer lugar, un saludo muy especial a todos los maestros que hoy es su día. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros vía telefónica. Y es que la verdad, el tema de los medicamentos genéricos es todo un problema, porque no todas las personas creen en estos medicamentos. Y en este caso, de las enfermedades como el cáncer y el SIDA, no es recomendable. Que se crea una duda, justamente por una mala orientación y la parte de la publicidad negativa, engañosa muchas veces, donde dice que el genérico no es igual que el de marca, que el genérico no tiene la cantidad de incitativo, y que la doctora muy claramente le ha expresado. Esos de estos productos biosimilares son productos muy especializados. Hay que tener en cuenta que son productos biológicos, que a diferencia de los productos generales, convencionales, que le llamamos genéricos, son de síntesis. En este caso son medicamentos especializados para el tratamiento del cáncer por vías biotecnológicas. Es decir, son células que producen una proteína específica para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades degenerativas que afectan justamente, directamente a la célula cancerosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos no afectan ni dañan a las otras células sanas sin los efectos adversos que usted ha visto en los pacientes que tienen tratamiento de cáncer con quimioterapia, radioterapia. ¿Y cuál es la finalidad de estos biotecnológicos? Mejorarles la calidad de vida de estos pacientes sin estos efectos tan dañinos como es la quimioterapia. Por lo tanto, al ser productos muy especializados, de alto costo, porque la producción no es sencilla, es diferente, es por vía biológica, biotecnológica, manejo de ADN, lógicamente el precio es alto. Pero no significa que los productos biosimilares no se hagan bajo las mismas condiciones. Una diferencia de la patente, las industrias farmacéuticas que tienen el deseo de invertir la misma cantidad en tecnología, utilizan los mismos células, las mismas condiciones, las mismas características de producción, pero el precio, al no tener una marca, es un biosimilar en el cual tiene el efecto curativo y está demostrado por países de alta vigilancia y autoridades sanitarias como lo que es la FDA, como es la EMA, que es la Comunión Europea, y en el mismo Japón y en la parte de la Asia. Si en esos países se utilizan el biosimilar, ¿por qué no entiendo acá en el Perú, por una medida cautelar, sobretexto que es velar la salud de los pacientes que se está tratando con cáncer, se impida el acceso a estos medicamentos que tienen el mismo efecto terapéutico, que son hasta 40% más bajos. O sea, acá lo que estamos haciendo es protección del monopolio del lucro de las transnacionales. Doctor, permítame una pregunta. Solamente en cuanto a medicamentos que tratan el cáncer o el SIDA, ¿es que se está estableciendo esta norma? Esto es exclusivamente para biosimilares, o sea, es no SIDA. O sea, estamos hablando de tratamiento de cáncer y algunas enfermedades degenerativas, como lo que es la artritis reumotaulea, ¿no? Es exclusivamente para cáncer, o sea, biosimilares. Por ejemplo, el Tratus Sumatra es para el tratamiento del cáncer de mama. Saque usted su cuenta de que un solo diario, en el cual cada tres semanas tiene que aplicarle de acuerdo al oncólogo y a la terapia y a otro otro por lo que tenga, el producto cuesta 8000 soles. Y si eso tiene que aplicarse hasta que el cuadro se haya revertido y tenga la cura de la paciente, son dos años. ¿Cuánto estamos hablando? Cerca de 200.000 soles solamente en un producto. Increíble. Estaríamos destinándolo de todas maneras a un paciente de que, digamos, se le recorte el tiempo de vida. Doctor, ¿qué viene haciendo el Colegio Químico para tratar de disminuir los efectos de esta norma, o en todo caso, de esta medida cautelar que el Poder Judicial ha admitido? Marco, la previa, por eso, no es el Colegio Químico, es el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. El Colegio Químico Farmacéutico, que tiene que ver directamente con los medicamentos, estamos en coordinación con la Autoridad Máxima del Perú, que viene a ser la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la Dijemina. Estamos en coordinación de ellos, ellos tienen las directivas, ellas están por salir. El problema es de que, al haber encontrado este espacio, los transnacionales, falta aplicar la normativa, es una cuestión burocrática, porque lo tienen ellos, ¿eh? Dicen, al no haber directivas que demuestren eficacia y seguridad, se impide el ingreso de medicamentos y le tiene, por una manera cautelar, una juez, de que la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, no otorgue autorizaciones de registro sanitario, de inscripción y de inscripción, en desnero de la población, pero sin beneficio y protección del monopolio. Cuando hay competencia, las cosas bajan y la calidad mejora. Libre y mercadillo. Es así, es la regla del juego. Digamos que el tratamiento, pues, de las enfermedades, como usted acaba de mencionar, doctor, psiquiátricas, diabetes y virus autoinmunes, pues, necesitan un medicamento, pues, solamente para ellos, ¿no? Y no, en realidad, tomar una pastilla al azar, digamos. Correcto, correcto. Entonces, tenemos nosotros que, de lado, justamente, hay un 23% de la población que no está asegurada. El Estado tiene que proteger. Y yo felicito que hay un plan Esperanza, en el cual el que no tiene un seguro particular de salud, pues, por este sistema del CIT y el plan Esperanza, pueda tener acceso al tratamiento del cáncer. Es un derecho universal de la salud. Entonces, si con esas medidas me dicen, no, no le pueden dar ningún medicamento biosimilar por el alto costo, entonces estoy reduciendo la capacidad que tiene el Estado de los pocos recursos que tiene de dar cobertura. ¿Y en beneficio de quién? De una cuestión de un grupo, que lo único que está buscando es el lucro. Pero, sumado a esto, de que se no pagan los impuestos, porque estos están exonerados de impuestos, todo lo que sea tratamiento de cáncer, diabetes y SIDA. Entonces, esto es lo que está mal. Por supuesto, y todo es, realmente, toda una polémica. Muchísimas gracias al Decano Nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, el doctor Luis Canashiro Chinen, por explicarnos un poquito más las pastillas, ¿no? En los medicamentos que realmente sirven para una enfermedad que es grave y para otras enfermedades que son un poco leves. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Igualmente, doctor, gracias por atender a nuestra comunicación telefónica. Y, doctora, finalmente, ¿qué recomendaciones les podemos dar a nuestros amigos que, digamos, tienen que hacer uso de los medicamentos genéricos? Sobre todo, consultar con el especialista y, al momento de adquirir el medicamento, pedir información, ¿no? El farmacéutico siempre tiene que estar en toda farmacia o botica, ¿no?, para que le pueda informar qué efectos le van a producir, que a la larga siempre se van a dar. Y, en todo caso, orientar respecto a las dosis y, como usted lo mencionaba, hay medicamentos. Yo no sabía que había medicamentos que se tomaban con leche. He escuchado muchas veces que la leche le disminuye el efecto al medicamento. Ya, no, por ejemplo, lo que es, este, los medicamentos para los hongos, ¿no?, que son el fluconazol, los más conocidos. Ah, ¿se toman con leche? Claro, sí, se pueden tomar porque son, tienen contenidos grasos. Y el fluconazol se absorbe con sustancias grasas. Ah, mira, qué interesante. Realmente interesante. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Margarita Reina Marín, que estuvo hablando con nosotros sobre los medicamentos genéricos. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Ok, gracias, Silvia, gracias. Ok. La hora siempre importante, ocho con cincuenta y cuatro minutos en Nacional. Tu voz en la radio. Nueve de la mañana con dos minutos. Nueve con tres, la mañana avanza definitivamente. Y es que en realidad nos ha quedado temas pendientes que tratar el día de hoy. Bueno, el tema lo amerita respecto al uso de los medicamentos genéricos. Y ya que nuestros amigos a través de las redes sociales están haciendo algunas opiniones, algunos comentarios. Y ya que teníamos también a la especialista acá en nuestra cabina, a la doctora del CISOL, la doctora Margarita Reina Marín. Queríamos hacerle esa última inquietud, si en realidad en todos los hospitales de CISOL se están entregando también medicina o medicamentos genéricos. Bueno, Michael, como te decía, CISOL tiene su cadena de farmacias a nivel nacional, los cuales se están cumpliendo con todos los requisitos que debe tener una farmacia, que son las BPA, buenas prácticas de almacenamiento. Y esto es muy importante para tener los medicamentos en una farmacia. Actualmente se vienen entregando a los pacientes asegurados medicamentos genéricos. Y actualmente tenemos un promedio de 200 productos genéricos, los cuales están al alcance de la población. Doctora, y si alguno de nuestros amigos quiere hacer alguna diferencia con los medicamentos que se expenden en las boticas y farmacias, con las boticas del CISOL, ¿hay alguna diferencia? Bueno, podríamos decir que como los medicamentos genéricos, generalmente CISOL es una entidad pública y por lo tanto apoya la política de salud. Entonces nosotros apoyamos en todo lo que son entregar medicamentos genéricos de calidad, seguros y eficaces. Bueno, así que Adriana Sandoval, que nos escribió a través de las redes sociales, ahí está la inquietud que había quedado pendiente a través de las redes sociales. Y también queremos agradecerle a la doctora Margarita Reina Marín, que se haya quedado unos minutos un poco aquí en la cabina para absolver estas dudas de nuestros oyentes. Son las nueve de la mañana con cinco minutos, doctora. Muchísimas gracias por quedarse aquí un ratito en la cabina. Nosotros seguimos aquí en Para Todos. Gracias. Una nueva forma de servirte mejor.